Bien, inicio la grabación y si se acuerdan ayer, en esta primera clase que teníamos del modelo lineal, nos quedamos exactamente aquí, en la famosa dicotomía entre factores fijos y factores aleatorios. ¿Se acuerdan que nos quedamos aquí? Y les dije, les hice una pequeña introducción que factores fijos en cualquier tipo de diseño experimental son aquellos que tienen vinculada una hipótesis de trabajo, mientras que los aleatorios son aquellos que introduzco, por ejemplo, como forma de replicación espacial, temporal, pero no tengo asociado ningún tipo de hipótesis. Y les voy a poner un ejemplo conectando con lo que vimos ayer. Bien, acuérdense en el ejemplo de ayer, en el que yo montaba una serie de parcelas experimentales en los que mantenía y retiraba los erizos para ver el efecto que tenía el consumo, la herbivoría de los erizos sobre las algas, ¿de acuerdo? Y esas parcelas las replicábamos en una serie de tiempos, ¿no? Como forma de replicar en el espacio ese experimento. En ese caso, el factor presencia-ausencia de erizos sería un factor fijo. ¿Por qué? Porque tiene asociada una hipótesis. Si la presencia o ausencia de erizos determina, afecta lo que es la biomasa de las macroalgas. Mientras que esos diferentes sitios en los que yo puedo replicar el experimento sería un factor aleatorio, ¿ok? Y no tengo asociada una hipótesis, sino simplemente lo introduzco como una forma de replicación espacial. La gente de acuicultura, que hace sus experimentos, cuando hace un experimento en el que da oferta a varias dietas a peces en una serie de tanques, dieta es el factor de interés, es el que tiene asociada una hipótesis. Por lo tanto, es un factor fijo. Mientras que aquellos tanques en los que yo replico esos tratamientos experimentales sería un factor aleatorio, ¿de acuerdo? No tengo una hipótesis asociada. Y si repitiera el experimento, en el caso particular del ejemplo antes que les ponía con los sitios, yo podría escoger esos sitios o podría escoger cualquier otro tipo de sitios, ¿de acuerdo? En cualquier caso, esta dicotomía entre modelos, entre factores fijos y factores aleatorios es algo que va a ser el núcleo de la última de las clases, que no es ni más ni menos que los famosos modelos mixtos, ¿vale? Que vamos a trabajar tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Lo cual, ahora simplemente lo dejo caer, como algo que podemos tipificar en una nova, pero que trabajaremos más adelante cuando trabajemos los modelos mixtos. En este ejemplo, que también lo vimos ayer, quiero conocer cuál es el efecto de la profundidad en la abundancia, en este caso de erizos. Por lo tanto, el factor profundidad será un factor fijo, porque tiene asociado la hipótesis. Lo replico en una serie de sitios y, por tanto, sitios que va a ser un factor aleatorio, ¿ok? Si repitiera el experimento, el estudio, podría coger esos sitios u otros, porque no tienen ninguna hipótesis asociada a esos sitios. Por tanto, sitios es un factor aleatorio, ¿de acuerdo? Los factores aleatorios son importantes en cuanto nos permiten testar o conocer la contexto dependencia espacial y temporal de algún tipo particular de proceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo hago un experimento, hago una serie de mediciones y la hago en tres años diferentes, ¿de acuerdo? Podría haberlo hecho estos tres años o cualquiera otros años, ¿no? Por tanto, años, ¿qué es? Es un factor aleatorio en mi diseño experimental, ¿de acuerdo? ¿Me siguen con esto? Me sirve para testar la generalidad en el espacio y en el tiempo de algún tipo de proceso que estoy estudiando. ¿Hasta qué punto es consistente a lo largo del tiempo? ¿De acuerdo? Pasa. Bien, siéntate donde puedas. Quedan sillas. Mira, ahí tienes una silla. Ahí hay varias sillas. ¿Sí? Ah, no, ahí te puedes sentar. Sin problema. Bien, entonces, les voy a mostrar seguidamente algunos casos concretos de análisis de la varianza de dos factores, ¿de acuerdo? Y cómo interpretar lo que serían las interacciones, ¿de acuerdo? También me va a servir para introducirles algún tipo de diseño que se encontrarán cuando escriban, cuando estén leyendo artículos, documentación, bibliografía, se van a encontrar con este tipo de diseños experimentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un diseño ortogonal o cruzado? ¿De acuerdo? Cross design, que se lo encontrarán en los artículos, en la bibliografía. También conocido como diseño factorial. Pues es un tipo de diseño donde cada nivel de A está representado en cada nivel de B y viceversa. ¿De acuerdo? Eso es un diseño cruzado. ¿Vale? Hay otros casos de diseño cruzado en el que, en este caso, A y B no son fijos, sino que uno es el factor fijo y el otro es el aleatorio. Y en este caso, el aleatorio se introduce para conocer la contextodependencia o la variabilidad espaciotemporal del factor que a mí sí me interesa, que sería el factor fijo. ¿De acuerdo? Eso sería el segundo caso. Y luego tenemos un tercer caso, en el que voy a incidir un poquito más, en el que A es el factor fijo y B es lo que se denomina un factor aleatorio que está anidado dentro de A. ¿Qué significa eso? Que B representa un submuestreo, una forma de replicar dentro de lo que es el propio factor A. Y ahora le voy a enseñar algún tipo de ejemplo. Un tipo de diseño de dos factores con que los dos fueran aleatorios no tiene ningún tipo de sentido. Porque yo, precisamente, cuando hago un estudio, lo que tengo es siempre un factor que tiene que tener una serie de hipótesis. Por tanto, un diseño con dos factores aleatorios no tiene sentido. ¿De acuerdo? Es algo que no tiene ningún tipo de sentido ni biológico, ni físico, ni químico, ni nada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar a ver, a desmenuzar las características de cada uno de estos tipos de diseño. ¿Qué es la característica típica de lo que sería un diseño factorial? Bueno, la ortogonalidad o la factorialidad es que puedo analizar las interacciones. Es decir, ¿hasta qué punto el efecto que A tiene sobre mi variable respuesta está acondicionado a los valores de B? ¿Se acuerdan que veíamos eso ayer? ¿Hasta qué punto? Yo estoy estudiando un proceso. A, presencia, ausencia de erizo. Una dieta, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta qué punto el efecto que A tiene sobre mi variable respuesta está acondicionado a B? ¿Vale? Porque puede ocurrir que el efecto de una dieta sobre el crecimiento de unos peces está acondicionado, por ejemplo, a que B tenga una temperatura determinada. ¿De acuerdo? O cualquier otro tipo de proceso. Entonces, ese tipo de diseños ortogonales o cruzados, factoriales, tiene el rasgo, la característica de que va a haber una interacción estadística entre los dos factores, entre el factor A y el factor B, que me va a proporcionar un montón de información biológica, ecológica, física o química, sea lo que fuere. ¿De acuerdo? Ahora les mostraré algún ejemplito. ¿De acuerdo? Conectando con este ejemplo que vimos ayer. Quiero conocer el efecto de la herbivoría de los erizos sobre la biomasa de macroalgas. ¿De acuerdo? Y establezco como un primer factor, voy a ir poniéndolo por aquí para que revisarlo y que quede claro, tengo un primer factor que es el factor presencia, ausencia de, en este caso, erizos. ¿De acuerdo? Ese sería mi primer factor que quiero contrastar. ¿Vale? Es un factor fijo, ¿no? Porque tiene asociada una hipótesis. Y tengo un segundo factor, un factor B, que va a ser la profundidad, que también tiene una hipótesis asociada. Es decir, estoy interesado en cuál es el efecto que tiene la profundidad y va a tener dos niveles, que es zona profunda y zona somera. ¿Vale? Por lo tanto, este factor A tiene dos niveles, presencia, ausencia de erizos. Y este factor fijo, profundidad, también tiene dos niveles. Con lo cual, ¿cuántos tratamientos teníamos? Dos por dos, cuatro. Lo que tenemos son cuatro niveles. Presencia de erizos someros, presencia de erizos profundos, ausencia de erizos someros, ausencia de erizos profundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa la ortogonalidad? Que va a haber, cuando hagamos el análisis de la varianza, yo no solamente tengo que fijarme en el efecto de A sobre la biomasa de alga y el efecto de B, sino que va a haber una interacción, como vimos ayer, A por B, que me va a suministrar información tremendamente interesante. Y que me va a decir, al fin y al cabo, si esta interacción es significativa, que el efecto de A, es decir, el efecto de la presencia, ausencia de erizos sobre la biomasa de alga, está acondicionado a B. ¿De acuerdo? Ese es el rasgo característico de lo que se denomina un diseño ortogonal o factorial. ¿Vale? Diseños anidados. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Voy a utilizar la pizarrita para que se quede grabado, porque creo que hay cosas interesantes. ¿Vale? Bien. Supongamos estudios de impacto ambiental. Ustedes son… Hola, Alejandro. Supongamos que ustedes trabajan en una consultoría ambiental. ¿Vale? Y les dicen, mira, quiero saber si este puerto, la construcción de este puerto, me va a afectar a esta pradera submarina. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dicen, vale, yo tengo aquí mi zona del litoral, ¿ok? Y tengo aquí mi puerto que hemos construido. ¿De acuerdo? Y digo, muy bien, yo tengo una zona de afección directa del puerto, que, por ejemplo, puede ser esta zona que cuento aquí. ¿Vale? Yo esto lo denomino… ¿Vale? Mi zona de afección, ¿no? Y tengo, por ejemplo, una pradera submarina aquí. ¿Vale? Entonces, a esta zona le voy a denominar zona de impacto. ¿De acuerdo? Bien, pero yo sé, por lo que hemos explicado ayer, que yo tengo siempre que buscarme la vida. ¿Para qué? Para replicar mis tratamientos experimentales. Con lo cual, yo digo, vale, yo no tengo otro puerto donde pueda replicar los impactos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me defino, por ejemplo, dos zonas de estudio o tres zonas de estudio dentro de esta posible zona de impacto. ¿Vale? Esto, por ejemplo, puede ser el sitio 1, el sitio 2 y el sitio 3. Y yo puedo tener aquí una zona control o puedo tener otra zona control por aquí. ¿De acuerdo? Y en cada una de ellas me puedo definir también un sitio 1, un sitio 2 y un sitio 3. ¿De acuerdo? Y aquí yo tengo mis praderitas, lo que sea. ¿Vale? Y yo hago mi estudio correspondiente. Entonces, fíjense, ¿qué factores tengo yo en este diseño? Tengo el factor que me interesa, que es, obviamente, impacto versus control. Ese es el primer principal factor en el que yo estoy interesado y que quiero saber cuál es el efecto que tiene. Pero luego tengo una serie de sitios como submuestreo dentro de impacto o dentro del control. ¿De acuerdo? En este caso, el factor sitio sería un factor aleatorio anidado, se lo encontrarán como nested, es el concepto que se utiliza en inglés, dentro de este factor. ¿De acuerdo? Es decir, que el segundo factor es un factor aleatorio, yo podría coger estos sitios o podría coger cualquiera, que representa un submuestreo dentro del primer nivel que yo estoy considerando. ¿De acuerdo? Este tipo de diseños, si alguno alguna vez trabaja en una consultoría ambiental, este es el diseño que más se establece. ¿Vale? Diceños, los vamos a ver un poquito más adelante. Bucky, before, after, control, impact, diseños, control, impact, control, impacto. En ellos siempre voy a tener un submuestreo en forma de sitios o localidades dentro de mis zonas impacto, mis zonas control, como forma de evitar la pseudo-replicación, como forma de garantizarme la replicación en el espacio de lo que son mis dos tratamientos experimentales, que es impacto versus control. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se encontrarán en la literatura, muchos de ustedes, sobre todo la gente que trabaja en ecología, en biología, como diseños anidados, aquellos en los que hay un submuestreo dentro de lo que es el principal factor. Y ya les digo que, de hecho, yo he llegado a ver muchas licitaciones públicas donde en los pliegos se estipula el seguimiento de los efectos de esta obra tendrá que hacerse en base a un diseño Bucky, o en base a un diseño A y C, after, control, impact. No es ni más ni menos que esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y filosóficamente la cuestión es que si yo quiero saber el impacto de un puerto, yo tengo un puerto. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo replicar experimentalmente varios puertos para ver cómo esos puertos afectan a mi variable respuesta. Por tanto, la única forma en la que yo me puedo buscar la vida es replicando o realizando un submuestreo. ¿Vale? Teniendo, por ejemplo, varios sitios dentro de esa zona de impacto o esa zona de control. ¿Vale? Sí. Como les digo, este tipo de cositas en los estudios de impacto ambiental es bastante común. ¿Vale? Bien, no es ni más que eso. Es una forma de evitar ese fenómeno que estudiábamos ayer, que es la pseudo-replicación, que es la falta de replicación de mis tratamientos experimentales. ¿Vale? Yo, por ejemplo, podía tener un impacto, un control, con varios sitios dentro de impacto, dentro de control, y luego, pues, una serie de réplicas dentro de cada sitio. ¿Vale? Este tipo de diseño se le suele, lo encontrarán en la literatura como nested, ¿vale? En este caso, el factor sitio es un factor anidado o nested dentro de impacto versus control, y también se lo podrán encontrar en la literatura como diseño jerárquico o anidado. ¿Vale? ¿Vale? Por tu área, tengo aquí mi zona de impacto, ¿no? En la que tengo un sitio 1, un sitio 2, un sitio 3. Esto sería mi zona de impacto. Y, por ejemplo, tengo una zona de control aquí, ¿no? Con mi zona 1, mi zona 2 y mi zona 3. Entonces, fíjense, la elegancia del estudio, o sea, del diseño, es que yo ahora voy a comparar hasta qué punto la variabilidad que hay de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 3, en cualquier variable que yo esté midiendo, es mayor que la variabilidad que hay globalmente de impacto frente a control. Es decir, es el mismo principio que veíamos ayer para lo que era el análisis de la varianza. ¿Qué es lo que hacía el análisis de la varianza? Comparaba dos magnitudes de variabilidad. La variabilidad entre grupos frente a la variabilidad dentro de grupos. ¿Qué es lo que está haciendo este tipo de análisis? Está haciendo lo mismo. Es decir, fíjense, si hubiera muchísima variabilidad, por ejemplo, en la cobertura o en la densidad de esa pradera que yo estoy haciendo de sitio a sitio dentro de impacto, ¿vale? Y esa variabilidad excediera la que hay del propio impacto al propio control, ¿eso qué me está diciendo? Pues que hay procesos biológicos, ecológicos, que son más importantes que el propio impacto, ¿vale? Algún fenómeno natural. Sin embargo, si la variabilidad que yo encuentro de 1 a 2, de 1 a 3, es muy pequeñita en ese proceso que yo estoy midiendo, y globalmente esta variabilidad es muy pequeña en comparación con la variabilidad que hay de impacto a control en su conjunto, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que yo digo que el impacto tiene un efecto significativo sobre la variable que yo estoy analizando, ¿vale? De ahí reside la elegancia, que va a ser siempre, lo de siempre, comparar dos magnitudes de variabilidad. En este caso, la variabilidad en su conjunto que hay de impacto versus control, frente versus a la variabilidad que hay de sitio a sitio dentro del impacto o dentro del control. ¿De acuerdo? Se supone que si vas a tener un estudio en el impacto ambiental, debes hacerlo antes de que se haga el corte. Claro, efectivamente. Buena pregunta. Bien, buena pregunta. Esto, ¿qué le ocurre? Hay muchas ocasiones. Vamos a ponernos en el primer caso, ¿no? En el caso utópico de que lo pudiera hacer antes, ¿vale? En ese caso, tendría un diseño, Baki, ¿qué significa Baki? Before, after, control, impact. ¿Vale? Entonces, este mismo diseño, tengo control, tengo impacto, lo tendría que hacer before y after. ¿Vale? Pero hay muchas ocasiones que sabemos que para qué, que ya se construye algo, se hace algo, y luego es, oye, vamos a ver si tiene un impacto. En ese caso, como no tengo datos before, ¿vale? Lo que tengo que es un AIC, es decir, un after control impact. Digamos que es factible. Es decir, voy a comparar un punto fuera de mi zona de trabajo, del puerto en este caso, voy a compararlo con lo que me ocurre dentro del puerto. Exactamente. E inclu... Before, el antes, puede llevarte a la no construcción de una cosa. Entonces, ahí es donde está la pregunta. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para decir, bueno, va a estropearme el... Pero esos son criterios técnicos, que cada Administración tiene sus propios criterios técnicos y que, precisamente, tú, tú, por ejemplo, tú quieres hacer una obra, ¿de acuerdo? Y presentas una memoria de un informe de impacto ambiental. Le llega, por ejemplo, a la Consejería de Medio Ambiente, tiene sus técnicos y los técnicos, en base a su conocimiento, emiten un juicio, si sí o si no, ¿vale? Pero eso ya son, muchas veces son criterios técnicos. Y depende, incluso, de la legislación. Y ten en cuenta que la legislación cambia de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Te pongo un ejemplo. Las praderas de 12 a 12, por ejemplo, en Canarias, desde hace dos años, están incluidas en el catálogo nacional de especies amenazadas. Pero tú te vas a Valencia o a Murcia y no. Entonces, o sea, depende mucho de la legislación. Y la legislación es muy complicada porque, a nivel ambiental, hay legislación autonómica, hay legislación nacional y hay legislación internacional. Por ejemplo, la legislación que viene desde Europa, la zona SEC, la Red Natura 2000, todo eso. Entonces, los técnicos, en base a sus criterios técnicos, te dicen una cosa u otra. Por ejemplo, una de las cosas que puede ocurrir es que los técnicos te digan, mira, yo no solamente quiero tener un control, sino quiero tener un control, uno aguas arriba y otro aguas abajo. Y en cada control quiero tener tres sitios. Es lo que se suele hacer. ¿Por qué? Porque si en vez de un control tengo dos, voy a tener un diseño más robusto, más sólido. Lo que me estás haciendo es un control y un impacto ambiental marcado. Sí. Claro, esa es otra película. Es decir, ¿qué variable es mido? O sea, la pregunta es, yo quiero construir un puerto aquí. Sí, sí. Y ahora mismo, entonces llega el impacto ambiental y dice, hombre, muy saludable no debe ser porque tienes que mirar. Claro, pero tú presentas tu propuesta a la autoridad competente. Y la autoridad competente, su técnico, te va a decir, pues usted me tiene que medir esto, esto, esto y esto. Y tendrás que medir, según cómo sea la obra, tendrás que medir parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros biológicos, parámetros ecológicos, etc. Pero esos son criterios meramente técnicos. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? No, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pero ¿cómo va a afectar una cosa que todavía no se ha hecho? Yo solamente lo puedo decir, pero por comparación. Sí, o sea, la pregunta es una novedad, ¿cuáles son los criterios que se digan? Sí, pero eso ya se sale de lo que es el curso, ¿vale? Pero que hay muchos criterios técnicos que varían mucho de una administración a otra, o sea, es una cosa completamente... ¿Vale? Pero que básicamente me ha servido para conectar o para presentarles, aprovechando lo que es la explicación de un diseño anidado, lo que son dos diseños que son muy típicos en gestión ambiental o en estudios de impacto ambiental, como son los diseños BACI y los diseños AICE. ¿Vale? Juanma, ¿tenía una pregunta? Sí. Yo quería decir que en la charla de la ingeniería de hoy, a lo que habla de los modelos lineales, en el que habla de los modelos lineales, que circuncribe un poco la charla a la organización de variados, pero no habla de componentes de variados, es decir, ¿cuánta responsabilidad hay en el tratamiento en el modelo complejo? Y mi pregunta es si es un tema de deformación, porque tú eres de una formación más ecológica, no se utiliza tanto la componente de varianza, ya que por ejemplo en nuestra área, el tener las componentes de varianza que permite diseñar los experimentos, porque es donde al final, como tú dices, un experimento es una cantidad de dinero, y un factor puede tratar de dinero, si tienes que instruirlas entre animales y estos tratamientos, ¿no? Claro. Pero fíjate, fíjate, Juanma, que las componentes de la varianza están muchas veces conectadas directamente con el tamaño del efecto. Y cuando veamos, por ejemplo, los GLM, vamos a hacer unos cálculos de estimadores, que van a ser la forma en la que yo voy a tipificar lo que son los effect size que veíamos ayer, los efectos, el tamaño del efecto, ¿vale? Entonces, en nuestra área, por ejemplo, existe mucha deformación de dar o reportar cuál es el tamaño del efecto, esto es tres veces mayor que esto, y no tanto la cantidad de varianza que explica. Eso, sin embargo, o sea, estimar la cantidad de varianza vinculada a ese efecto es sumamente fácil. Y, además, una cosa está conectada con la otra. Es súper sencillo. No, pero cuando hagamos las prácticas, sí. De hecho, cuando veamos, por ejemplo, los modelos mixtos, ¿qué es lo bueno que tiene el modelo mixto? Que te va a decir la cantidad de variabilidad, por ejemplo, debido a esos factores aleatorios. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, tengo una regresión lineal típica de las de toda la vida, y quiero ver hasta qué punto esa relación entre X e Y está condicionada a un factor aleatorio. Y yo voy a descomponer la varianza, la variabilidad, y voy a saber cuánta variabilidad se debe, por ejemplo, a ese factor aleatorio o dos factores aleatorios que yo estoy considerando. Entonces, igual, directamente no, pero indirectamente vamos a verlo mucho en las prácticas, ese tipo de cosas. Fran. En la modificación del sitio que hay, que es el control, si asocias al sitio control la corriente, ¿cuál es la corriente? Sí. No, vamos a ver, los controles, o sea, mi factor fijo es impacto versus control. Yo puedo tener un control, puedo tener dos, tres, los que yo quisiera. Los controles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Abarcar todo el abanico posible de variabilidad natural. Porque, de hecho, lo que vamos a hacer es comparar hasta qué punto la variabilidad de una afección humana es mayor o menor que la variabilidad natural. Eso es lo que yo quiero hacer al final. ¿Vale? Yo tuve un proceso y lo que quiero saber es, oye, el impacto este realmente es severo. ¿Respecto a qué? Respecto de la variabilidad natural, ¿vale? Porque todo, cualquier especie, cualquier hábitat, tiene una cierta variabilidad natural. Entonces, lo que quiero comparar yo es hasta qué punto esta variabilidad inducida por una acción antrópica es mayor o menor que la propia variabilidad natural que tiene ese proceso. ¿De acuerdo? Eso es siempre la aproximación que tenemos y lo que queremos hacer. Sí, sí, puede ser, por ejemplo, imaginémonos que este sitio está muy expuesto al oleaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí, y este sitio está muy poquito expuesto al oleaje, ¿de acuerdo? Eso es variabilidad natural, que lo estoy incluyendo en mi diseño. Fantástico, genial, ¿vale? Por eso se suele hacer siempre aguas arriba y aguas abajo, a la forma de estipular diseño. ¿Y eso qué es? Variabilidad natural que estoy considerando. Bien, continuamos con la clase. A ver si se me carga. Vamos, ahí. ¿Vale? Esto es lo que acabamos de explicar. Y, obviamente, lo que no vamos a encontrar en el mundo real, aquí les pongo un ejemplo de un experimento mío. Ya vamos a ver varios ejemplos cuando hagamos las prácticas. Es que, generalmente, lo que tenemos son diseños muy complejos, cuando tenemos factores fijos, factores aleatorios, factores aleatorios anidados en no sé qué tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, aquí se montaba un experimento en el que se establecían en parcelas experimentales donde se retiraba toda el alga o parcialmente, se establecían parcelas de diferente tamaño, ¿de acuerdo? En tres arrecifes de cada una de cuatro regiones, de manera que había dos regiones frías y dos cálidas. Bueno, un experimento súper complejo, pero que es lo que muchas veces nos podemos encontrar. Diseños tan complejos como estos, ¿de acuerdo? Obviamente, uno no se tiene que por qué complicar tanto la vida, sobre todo al principio, cuando está empezando, diseñitos más sencillitos. Por ejemplo, la gente de acuicultura suele tener diseños bastante sencillos, generalmente. Pero en ecología muchas veces tenemos la tendencia de complicarnos la vida mucho y tener diseños muy complicados, ¿de acuerdo? Bien, continuando, aquí lo que estoy haciendo en esta clase, repito, estoy vinculando algunos casos concretos de diseños experimentales, ¿vale? Que tradicionalmente se han analizado con ANOVA, para también introducirle estos tipos de diseños. Hay un tipo de diseño, que se encontrarán también en la literatura, que se denomina un diseño de bloques aleatorios. ¿Qué es un diseño de bloques aleatorios? Es simplemente, y ahora pondré algún tipo de ejemplo, un diseño en el que yo tengo una serie de tratamientos, en este caso cada uno de estos colores, ¿vale? Piensen esto que pueden ser unas dietas que yo aplico, me da exactamente igual, ¿vale? Cualquier tipo de tratamiento. Amarillo, blanco, verde y rojo. Y lo aplico en diferentes tipos de bloques, de manera que en cada bloque, piensen un bloque podría ser, por ejemplo, un sitio. O un bloque podría ser, ¿qué les digo yo? Un mes. O un bloque podría ser un acuario. O un bloque podría ser un tanque. ¿Vale? Entonces, en cada uno de estos bloques yo aplico aquí una serie de tratamientos. ¿Vale? Este diseño, por ejemplo, es bastante elegante, sobre todo la gente que trabaja en el mar. ¿Vale? Porque si, supongamos que cada bloque es un sitio, ¿vale? Yo monto mi experimento, me viene aquí un huracán, o un mar de fondo, y me aniquila este sitio y este sitio. Bueno, pues todavía me quedo con dos, escapo. ¿Vale? Entonces, es un diseño que la gente que trabaja en el mar tiene que tender a establecer este diseño. ¿Vale? Un diseño en bloques aleatorios. ¿Sí? Bien. Ayer me hacían una pregunta que está relacionada con esto. No sé quién me la hizo, el tema del diseño balanceado, no balanceado. Hay ocasiones, y esto es algo común que suele pasar a la gente que trabajamos en el mar, en el que yo tengo un diseño en el que tengo el mismo número de tratamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un diseño donde aplico dos tratamientos experimentales, pues quito, mantengo erizos, lo que yo quiera, ¿vale? Verde y verde claro. Entonces, tengo un diseño en el que tengo el mismo número de réplicas experimentales para cada uno de mis tratamientos. Sin embargo, puedo llegar a ocurrir algo tal que así. ¿De acuerdo? Es decir, que tenga un número de replicación de mis tratamientos experimentales que define entre tratamientos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo dos verdes oscuros y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis verdes claros. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se denomina un diseño no balanceado. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en el mar. Es muy típico. Yo puedo perder un montón de réplicas. Puedo perder un montón de parcelas experimentales. Puedo perder de todo. Y obtengo algo tal que así. ¿Vale? Con las técnicas estadísticas que les voy a mostrar en clase, que vamos a ver en práctica, toda la parte de GLM. Esto, que con ANOVA era un problema bastante complicado de resolver, lo podemos resolver. ¿Ok? Es decir, que hay solución a esto. Y esto es el ABC de la vida. Cuando monto experimentos en un bosque, o monto experimentos en el mar, o monto experimentos en cualquier sitio, el perder réplicas, ¿vale? Es algo bastante común. O, de repente, tengo un montón de réplicas en un acuario, y el acuario se va al garete, o en un tanque, o cualquier tipo de cosa. Entonces, de repente, acabo el experimento y resulta que donde apliqué la dieta A, tengo dos tanques. Y donde apliqué la dieta B, tengo cuatro tanques. ¡Jo! Ya me ha fastidiado. Tengo un diseño no balanceado. ¿Por qué? Porque tengo una replicación a nivel experimental diferente para mis tratamientos. Eso es un diseño no balanceado. ¿Vale? ¿Les suena? Seguro que más o menos con los ejemplos. ¿Vale? Entonces, esto que era un problema para la ANOVA, ahora, aplicando GLM, pues, tenemos alternativas para poder buscarle una solución al tema. Los diseños no balanceados, en el caso particular de los ANOVA, produce problemas en el cálculo de los eferratios y produce una caída del poder. ¿De acuerdo? Esta es, como les digo, una de las grandes limitaciones para la ANOVA, para los cuales los GLM que vamos a ver en clase son una alternativa. Hay, sin embargo, formas, cuando yo pierdo datos o pierdo unidades experimentales, pues, puedo de alguna manera buscarme la vida para intentar balancear. ¿Vale? Es decir, para que el diseño no sea tan complicado. ¿Cómo puedo hacer? Pues, puedo completar con medias. Por ejemplo, he perdido una parcela experimental. Pues, voy a utilizar la media de las otras parcelas, por ejemplo. Tengo, originalmente, tenía cuatro tanques donde aplico una dieta. ¿Vale? Y pierdo un tanque. ¿Vale? Pues, a ese cuarto tanque le voy a dar la media de los otros tres tanques. Es algo que hay gente que hace. Siempre y cuando yo sea honesto y lo diga en mis materiales y métodos, no pasa nada. ¿Vale? ¿Y con eso qué hago? Balanceo. Me busco la vida. ¿Lo entendemos? ¿Cómo me busco la vida? Dime, Juan. No sé si has hecho simulaciones en ese aspecto. Si vos tenés un experimento, cuando haces el tanto balanceado, tienes un valor de la vida, tiene un componente, tiene un componente, tiene un valor de los recursos. Entonces, ese va a ser el valor que va a decir real. Si. Si. ¿Cuál es el grado de convergencia? Eso. ¿Al valor real? Eso. Porque. ¿No es importante un trabajo? Sí. ¿Hasta qué punto? A veces sin un conocimiento de los recursos. Claro. ¿Algo inducir? ¿Al error? Totalmente. Uno puede hacer simulaciones, puede trabajar con diferentes escenarios y puedes incluso reportar lo que te dan los diferentes escenarios o promediar los diferentes escenarios. ¿Vale? Es que todo depende mucho. Claro. Yo en un experimento de acuicultura, por ejemplo, tengo cuatro tanques y pierdo uno, estoy perdiendo el 25%. O pierdo dos, estoy perdiendo el 50%. Pero, por ejemplo, en ecología, que cogemos un montón de muestras, ¿vale? Pues igual utilizar la media, si en vez de cuatro tuviera 20, ¿vale? Pues tener 19 o 20 tampoco va a la cosa. Es decir, si en el 20 utilizo la media de las otras 19, no es un gran sacrilegio. Entonces, es que todo depende de la contextodependencia que tengamos. ¿De acuerdo? Depende mucho. ¿Vale? Y luego dependen las peculiaridades de cada rama de conocimiento. Porque hay gente que no bebe esto bien, beben con buenos ojos, otra gente sí lo ve bien. ¿De acuerdo? Siempre y cuando seamos honestos, lo digamos en nuestros materiales y métodos, todo bien. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que se suele utilizar es esto, ¿no? El completar con medias. O, por ejemplo, eliminar réplicas. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo de la dieta A, tenía cuatro tanques y me he quedado con tres. Y de la dieta B tengo cuatro tanques. ¿Los tengo los cuatro? Pues me voy a quitar, aleatoriamente voy a quitar uno de los tanques donde apliqué la dieta B. Con lo cual, tengo tres versus tres. No, el miedo que me dan esa perfección. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo podría hasta... Hay gente que con esta ciencia y gente que no va a estar ciencia. Exactamente. Pero eso es un problema muchas veces de ética y de forma de proceder. La perfección. Claro. La técnica determinada de la próxima otra vez. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ahí es donde entra la capacidad, por una parte, del autor de explicar claramente qué es lo que ha hecho. Y por otra parte, del revisor de ser lo más crítico posible y de pedir explicaciones de cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dime. Claro, obviamente. Exactamente. Exactamente. No me montes un experimento solamente en un sitio. Móntralo en varios sitios. Que viene un agente, te pone un arreo, te pone una NASA y te destroza el experimento. Tiene varios sitios. ¿De acuerdo? Entonces, seamos un poco avispados cuando establecemos un estudio para evitarnos sorpresas desagradables. ¿De acuerdo? Y, como alternativa, ya le he dicho que vamos a ver toda la parte de GLM, incluyendo la parte de model selección, de selección de modelos que veremos en próximas clases. Bien, ya les dije ayer que nos podemos, con un análisis de la varianza, hemos visto los casos más sencillos para una ANOVA de dos factores, A y B, y nos podemos complicar la vida todo lo que yo quiera, con tres, cuatro, y complicarnos la vida hasta el infinito, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es empezar por unas cositas más sencillas, ¿vale? Y ya podemos ir complicándonos luego la vida, ¿no? Hay gente incluso que va haciendo como subanovas, ¿no? De algo muy complicado va haciendo como paquetitos, ¿no? Y va viendo qué es lo que va ocurriendo con esos pequeños paquetitos. Piensen que cuando tenemos ya diseños de tres, cuatro factores, nos van a salir 20.000 tipos de interacciones. La interacción de A con B, de A con C, de A con B con C. Y ahí empezar a interpretar todo eso es tremendamente complicado. Entonces, intentemos tener diseños relativamente fáciles y sencillos. ¿Vale? Afortunadamente estamos en una época donde hay alternativas. Las máquinas nos suministran un montón de herramientas para que nosotros podamos abordar esas cosas tan complicadas. Y esas son cosas que vamos a ver a lo largo del curso. Bien. Una de las cosas que, o de las limitaciones que yo les dije ayer, es que cuando yo ejecuto una ANOVA, ¿vale? ANOVA lo único que me está diciendo es, oye, fulano, ¿hay o no hay diferencias significativas? ¿Vale? Pero no me dice dónde están las diferencias significativas. ¿Se acuerdan que lo veíamos ayer? Yo, por ejemplo, en ese ejemplo que teníamos donde quería comparar la abundancia de erizos en cuatro estratos de profundidad, ¿de acuerdo? Yo ejecuto una ANOVA y ANOVA me dice, muy bien, rechace usted la hipótesis nula. ¿Vale? Hay diferencias en la abundancia de erizos entre los cuatro estratos de profundidad. Pero no te dice dónde. No te dice si es entre el estrato 1 y el estrato 2, entre el estrato 1 y el estrato 3, entre el estrato 1 y el 4, el 3 y el 4, el 2 y el 3. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos tradicionalmente? Aplicamos los famosos test a posteriori, que hay 20.000 tipos de test a posteriori. El de 2K, el de SNK, el de no sé cuánto, ¿vale? Un montón de ellos. Que no vienen a ser más que expresiones secuenciales de lo que es el famoso TITES. Ya les he dicho que, les dije ayer, que con el nuevo marco de modelos lineales que vamos a aplicar, y vamos a hacer prácticas de eso, no vamos a evitar el tener que hacer test a posteriori. ¿De acuerdo? Esto es algo, que lo estoy comentando aquí, pero que nos vamos a evitar, ¿no? Fíjense, aquí les pongo lo que les acabo de decir, ¿no? Tengo una ANOVA, esta es mi tabla de ANOVA, obtengo un P-valor bastante significativo, ¿vale? Y si A tiene 4 niveles, tendría que hacer test a posteriori para ver qué es lo que ocurre. A1 con A2, A1 con A3, A1 con A4, A2 con A3, y así sucesivamente. ¿Vale? Ok. Piensen que en el caso de una ANOVA de dos factores, si tengo una interacción significativa entre los dos factores, ¿vale? Por ejemplo, el factor A es el fijo que tiene 4 niveles y el factor B es el aleatorio que tiene 2 niveles, y aquí se me complica muchísimo más la cantidad de test a posteriori que puedo tener. Porque podría tener dos familias de test a posteriores. Una, para el primer nivel de B, todas las comparaciones probables o posibles entre A, y para el nivel de B, entre todas las comparaciones posibles de A. Y una de las cosas que ya les he dicho que vamos a ver es, vamos a aprender, cuando apliquemos los GLM, una función que se denomina re-level, que nos va a permitir evitar todo este rollo de las comparaciones a posteriori. Eso lo veremos en la práctica. ¿De acuerdo? Nos quitamos el problema de los test a posteriori. Test a posteriori, ¿vale? Esto es muy parecido. Para los cuales tengo un problema adicional. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Es un problema también, como digo, de índole filosófico, ¿no? Yo sé que cada vez que corro un test estadístico, cometo, como obviamente no estoy muestreando todo mi universo poblacional, estoy cometiendo un error, ¿no? Una probabilidad de cometer un error tipo 1, que fijábamos en un alfa de 0,05 por convenio, ¿no? Claro, yo cada vez que hago un test a posteriori estoy asumiendo ese error, ¿vale? Es decir, yo siempre sé que para cada comparación tengo, como no tengo todo mi universo poblacional, estoy asumiendo un cierto error, una cierta probabilidad de error. Claro, si yo hago 80, 20, 40 test a posteriori, esa probabilidad de error la estoy inflando. Entonces, como la estoy inflando, tradicionalmente nos deciden, aplique usted la corrección de Bonferroni, aplique usted, y a nosotros nos sonaba chino ese tipo de cosas, ¿vale? No viene ni más ni menos a que estoy inflando ese error tipo 1 que les expliqué ayer. Entonces, con este nuevo marco conceptual que yo les voy a dar, pues, utilizando esta función re-level, etc., pues nos vamos a quitar todo este tipo de problemas y todo este tipo de complicaciones, ¿vale? ¿Me siguen con estas cosas? ¿Vale? ¿Lo ven? Claro, yo test a posteriori estoy haciendo un montón de tres. El A1 con el A2, el A1 con el A3, el A1 con el A4. Claro, quien haya hecho una NOVA, ¿vale? Haya hecho tres a posteriori, lo habrá ejecutado. Entonces, claro, yo tengo que pensar que cada vez que estoy haciendo un contraste, ¿vale? Estoy asumiendo un posible error, porque yo no estoy muestrando todo mi universo, todo mi universo poblacional. Entonces, ese error, esa tasa de error se va aumentando. Y al ir aumentando, ¿qué es lo que ocurre? Llegaba la gente, un revisor, y te decía, aplique usted una corrección de Bonferroni. Vale, pues, viene por ahí, ¿vale? Simplemente lo estoy poniendo, no le voy a dar más el, no le voy a complicar más la vida, porque vamos a ver cómo solucionar esto luego en prácticas. Bien, otra de las cosas que en su día aprendimos es que el ANOVA, como técnica lineal, tenía que verificar una serie de asunciones, ¿vale? Una serie de asunciones. ¿Cuáles eran esas asunciones? Hay homogeneidad de varianzas. Los datos son normales. Bueno, pues, todo ese tipo de asunciones, cuando nosotros ejecutemos modelos lineal con R, ya les dije ayer que las vamos a chequear a través de qué? Del diagrama de residuos. Y ayer ya vimos, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el yo poder visualizar diagramas de residuos ya me va a permitir saber si hay desviaciones de la linealidad, porque yo estoy ejecutando un modelo lineal, debidas a la heterogeneidad de varianzas o a cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? ¿Se acuerdan ayer el tema de que yo les expliqué? El tema de la heterogeneidad de varianzas, ¿no? Pero lo voy a hacer aquí para que quede registrado. Ayer les puse un ejemplito, pero se lo voy a repetir hoy para que no se me olviden. Ayer veíamos que yo quería ver el efecto de X sobre Y. Y una de las cosas que puede ocurrir es que, y que suele ser muy común, es que a medida que va aumentando el valor de X de mi variable predictora, va aumentando también su variabilidad, ¿no? Por lo tanto, los residuos aquí van a ser residuos muy grandes. Los residuos, acuérdense, que es la diferencia entre el valor observado y el valor modelizado, ¿vale? Entonces, los residuos aquí van a ser muy, 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 muy grandes. Mientras que aquí los residuos, ¿qué van a ser? Muy pequeñitos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? La varianza no es homogénea aquí, a lo largo de X. La varianza no es homogénea, porque aquí la varianza, la variabilidad de Y es muy alta, mientras que aquí es muy baja, ¿vale? Aquí es baja y aquí es alta. Esto que produciría un problema de heterogeneidad de varianza. ¿Vale? En el caso de que tuviéramos una nova, por ejemplo, podríamos tener, imagínense, tres categorías, tres niveles, A, B, C. Podríamos hacer un boxplot, por ejemplo, y que, por ejemplo, uno fuera así, otro fuera algo tal que así, y el tercero fuera algo tal que así. Si yo obtengo algo tal que así, ¿qué es lo que me está diciendo indirectamente esto? Que los valores de C son tremendamente variables, ¿vale? Imagínense que esto es una dieta. Entonces, el efecto que C tiene sobre Y es infinitamente más variable que sobre B y sobre C. ¿Eso qué es lo que está produciendo? Una violación de la, ¿de qué? De la linealidad, ¿vale? Porque el modelo falla aquí, ¿vale? Si yo tengo mucha heterogeneidad, el modelo es malo, ¿vale? ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos? Vale. Pues ni más ni menos, y ya les he dicho que cuando hagamos las prácticas, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ver en el diagrama de residuos que nos va a dar todo este tipo de información para ver si hay violaciones de la linealidad, como pueden ser vinculadas a la heterogeneidad de varianzas. ¿De acuerdo? Dime. ¿Mejor así? Así ya te escucho mejor. Gracias. 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 ¿Vale? Gracias. ¿Vale? la variabilidad de varianzas es muy pequeñita? de independencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está implícito el problema de la variabilidad. ¿Vale? Por haber diseñado mal o ejecutado mal mi diseño experimental. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fíjate, aquí les he puesto como problemas de independencia el ejemplo de los censos visuales, ¿no? Otros ejemplos donde no encuentro independencia que me va a generar problemas en la varianza. Pues es, por ejemplo, el problema de las medidas repetidas, que ya lo hablamos ayer. Yo tengo un tanque, ¿vale? A t igual a uno un bicho se me pone malo, ese bicho me va a condicionar la respuesta de los demás bichos y van a arrastrar ese problema a lo largo de todo el desarrollo del experimento. Con lo cual, la medida que yo hago a cada tiempo no es independiente, sino que está condicionado a lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces, cuando hacemos experimentos con tanques o experimentos en los que muestreo el mismo organismo muchas veces, ¿de acuerdo? Imagínense, por ejemplo, a nosotros. Nos hacen un estudio biomédico, ¿vale? Y cada 24 horas o cada mes o lo que sea, lo que sea, nos toman una serie de variables. Yo, como sujeto, ¿de acuerdo? Tengo una propia variabilidad interna, ¿vale? Que va a condicionar la respuesta. Con lo cual, lo que a mí me miden en enero va a condicionar mi respuesta en febrero, en marzo o en abril. No hay una independencia completa, ¿vale? Entonces, habrá que aplicar algún tipo de herramienta estadística para solventar ese problema de falta de dependencia, ¿ok? De independencia. Para eso, por ejemplo, también están los modelos mixtos, que ya los veremos, como forma de evitar esos problemas de independencia. Son algunos ejemplitos que les he puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con el tema de la independencia. Ya ayer estuvimos hablando bastante de esto. No es un problema estadístico, es un problema de diseño, ¿vale? Y tenemos que pensar en él, siempre. Bien, cuando se violan las asunciones de la linealidad, lo que tradicionalmente habíamos estudiado, por ejemplo, yo ejecuto una NOVA y veo que se violan las condiciones de la NOVA, ¿vale? Porque aplicaban un test de Cochrane, un test de Leven, etcétera. Lo primero que teníamos que hacer, y esto es importante, es el tema de chequear los outliers. ¿Alguien se acuerda que era un outlier? Exactamente. Lo que se conoce como valores fuera de rango, ¿vale? Voy además a reflexionar, antes de continuar con esto, voy a reflexionar con ustedes algunas cosas interesantes de lo que son los outliers, ¿no? Aquí en mi pizarrita. Fíjense. ¿Cuándo creen ustedes que el efecto de un outlier será más importante? ¿Cuando tengo muchas muestras o pocas muestras? ¿Cuando tengo pocas, no? Porque si yo tengo, por ejemplo, quiero ver el efecto de X sobre Y, ¿vale? Tengo algo tal que así, ¿vale? Pues espera un momento. Vamos a suponer que tengo solamente cuatro valores, ¿vale? Claro, si yo hago un ajuste lineal aquí, hago algo tal que así, ¿no? ¿Vale? Y digo, uf, X influye significativamente mi Y. Hay un efecto claro de X sobre Y. Claro, si yo me cargo este punto, ¿qué es lo que ocurre? Esto cambia así. Por lo tanto, los problemas de los outliers, lo que son los valores atípicos, valores fuera de rango, se dice en español, es principalmente un problema cuando tengo el qué, un montón de, cuando tengo replicaciones bajas. Si tengo aquí un montón de puntos, ¿vale? Y de repente tengo un outlier aquí, pues fíjense, si mantengo el outlier igual, espera un momento, voy a borrar esto. Si mantengo el outlier, igual la recta que obtengo es algo tal que así, ¿vale? Sin embargo, si me quito el outlier, pues igual la recta que obtengo es algo que le digo yo, algo tal que así. Es decir, no va a haber mucha gran diferencia entre si mantengo o quito el outlier. Entonces, cuando tengo replicaciones bajas, cuando tengo un nene bajo, tengo que ser particularmente o especialmente tiquismiquis con controlar los outliers, esos valores fuera de rango. ¿Vale? Exactamente. Exactamente. Entonces, el problema ahora, la solución es, ¿qué hago? Es lo que me planteo. ¿Qué hago? Soy un espabilado y lo quito tal cual. Repito la medida. Repito la medida. Y si precisamente lo interesante, lo sexy del tema está ahí, en ese outlier. Claro, cada campo tiene su filosofía, ¿no? Su historia. Pero puede ocurrir que lo interesante precisamente es plantearme por qué tengo ese outlier. Porque puede ocurrir que lo interesante es, precisamente, cuando tengo esos valores tan altos, que de repente me cantan tan altos. Entonces, de nuevo, entramos en un problema técnico. ¿Es un problema de mi aparato de medida? Sí. Sí. Pero, desde luego, si yo estoy contando peces o contando pájaros, es difícil que mi vista falle. Entonces, de nuevo, todo depende de la confianza que yo tenga depositada en la técnica que yo utilizo para determinar esa I. ¿Vale? Tú lo repetirías, ¿vale? Tú lo repetirías, ¿vale? O quitarías el dato. Efectivamente. Entonces, entramos en, de nuevo, en otro debate filosófico. ¿De qué hago? Y aquí no hay solución, no hay pócima milagrosa. Cada uno tendrá que buscarse la vida para decir, dejo el dato, lo quito o lo vuelvo a tomar. ¿Vale? Generalmente, claro, la gente que trabaja con aparatos de física, pues dice, vuelvo a tomar la medida. ¿Vale? Pero los que igual trabajamos en ecología, muchas veces decimos, oye, pero es que igual ahí es donde están los interesantes. ¿Vale? Porque ahí, exactamente, puede ocurrir que hay algún proceso en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Porque los outliers, los valores atípicos, fuera de rango, pueden ser muy cabroncetes o pueden ser muy interesantes. ¿De acuerdo? Es decir, son las dos caras de la misma, pueden ser dos caras de dos monedas diferentes. ¿Vale? Entonces, sentémonos, reflexionémonos y pensémoslo. ¿Me siguen, no? Perfecto. Seguimos por aquí, entonces. Entonces, lo primero que hemos hablado es el tema de, oye, contrólame los outliers, ¿no? A ver qué pasa con ellos, porque posiblemente esas violaciones de la genialidad sean consecuencias de esos valores fuera de rango o atípicos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacíamos tradicionalmente cuando ejecutábamos una ANOVA o cómo lo aprendimos? Transforme usted los datos. Aplique una raíz cuadrada. Aplique una raíz cuarta. Aplique un logaritmo. Aplique un arcoseno. Bla, bla, bla. ¿Vale? Juegue usted también con el nivel de confianza. ¿Vale? Vamos a hacer la inferencia más restrictiva. En vez de considerar una confianza del 95%, un alfa de 0,05, vamos a considerar una confianza del 99%, es decir, un alfa de 0,01. Algo que también se solía decir. ¿Vale? Si no nos funciona la transformación, se siguen violando las asunciones de la linealidad, tenemos un diseño pequeño, vaya usted a una técnica no paramétrica. Esa era el ABC que nos decían antiguamente. ¿Vale? Yo ya les he dicho que esto, técnicas paramétricas, es algo que tenemos que intentar ya olvidarnos por los problemas que ya les dije que tienen. Las técnicas no paramétricas, ¿con qué funcionaban, que lo vimos ayer? Con rangos. ¿Vale? No con verdaderos valores. Por tanto, estamos perdiendo toda la información. Y lo que vamos a aprender a lo largo del curso es este quinto punto. Es aplicar directamente GLMs. ¿Vale? Es decir, que nos vamos a olvidar de hacer test a posteriori. Nos vamos a olvidar de transformar los datos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es seleccionar, que ya lo veremos, una familia de estructura de los errores y una función de enlace según como sean nuestros datos. ¿Vale? Entonces, que sepamos cómo funciona una ANOVA. Ya les he dicho que yo no les estoy diciendo que no hagan ANOVA. ¿Sabes? Sobre todo la gente que tiene diseños muy claros, como la gente de acuicultura, puede seguir utilizando una ANOVA. No pasa nada. Perfecto. ¿Vale? Pero sí que sepamos que hay alternativas a cómo ejecutar ANOVA, sobre todo la gente, los que somos de ciencias ambientales, de ciencias más, digamos, de campo, donde hay mucha más variabilidad, se pierden muchos datos. ¿Vale? No es todo tan cuadriculado. ¿De acuerdo? Apliquemos GLM, vamos a ir directamente a ellos y ya los explicaremos en clase, tranquilamente. Bien. Entonces, corolario, como sigo, estoy haciendo con cada clase. Vamos a intentar tener un diseño con un número de réplicas altos, a pesar de que sabemos que eso nos va a suponer más tiempo, más dinero y más esfuerzo, ¿no? Pero siempre es una especie de seguro, ¿no? De curarnos en salud y tener un seguro de vida. E intentar también tener una distribución balanceada de muestras. ¿Vale? Uso esos factores aleatorios, esas diferentes épocas en las que los replico, esos diferentes sitios, localidades, áreas, tanques, acuarios, ¿vale? Esos factores aleatorios para conseguir un diseño balanceado, aun cuando pierda muestras o pierda tratamientos experimentales. ¿Vale? Ok. Toma muestras de más. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Siempre y cuando sea viable, ¿no? Desde el punto de vista de dinero y tiempo. Usemos técnicas lineales, que la NOVA es una técnica lineal, frente a técnicas no paramétricas, que ya les he dicho, que empiecen a olvidarse. El test de Cruz Calwally, la U de Manwidney, el test de Friedman, todo eso son técnicas no paramétricas, ¿vale? Les recomiendo que se olviden de ellas. Y, ya se lo dije ayer 20.000 veces, los vamos a ir viendo a lo largo del curso. ANOVA es un caso de modelo lineal y los modelos lineales son casos particulares de GLM. Eso, ¿vale? Eso ya lo veremos en clase. Bien. Otro análisis que aprendimos en el pasado. El ANCOVA. Análisis de la covarianza. ¿Qué es una ANCOVA? Es exactamente lo mismo que una NOVA, pero además le meto una covariable. Es decir, es una variable que yo sé que afecta mi variable de respuesta, pero que me da igual su efecto. Ejemplo. Voy a poner dos ejemplos. Besay, ¿se acuerdan de Besay? Que hizo la tesis doctoral. Besay quería ver cómo las jaulas de engorde afectaban el contenido de ácido graso de los peces salvajes que se agregan alrededor de las jaulas. Saben que las jaulas de engorde, como las que hay por melenara, por salinetas, si el proyecto escape, efectivamente. Entonces, él quería ver de qué manera la proximidad a la jaula afectaba el contenido de ácido graso de los peces salvajes que están alrededor. Entonces, simplemente, lo que hacía era tomaba peces a diferentes distancias de la jaula. Peces alrededor de la jaula o peces a diferentes distancias. Con lo cual, Besay lo que tenía era claramente un diseño donde tenía un factor fijo con tres niveles. Cerca, medio y lejos. Simplemente tenía 30 bichos cerca, al lado de la jaula. Por poner un ejemplo, 30 bichos de una especie cualquiera a cierta distancia de la jaula y 30 bichos a mucha distancia de la jaula. ¿Vale? Ok, todo bien, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que él se pone a analizar esos bichos, supongamos que sea una especie, boga, que fue con la que él trabajó, y dice, contra, pero es que el contenido de ácido graso va a dependerse del bicho grande o pequeño. ¿Vale? Porque no es lo mismo que estos 30 bichos sean todos pequeños o que sean todos grandes. A pesar de que son la misma especie. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Besay? Considerar una variable, lo que se denomina una covariable, que fue el tamaño, es decir, la longitud total del bicho. ¿Vale? Con lo cual, en su diseño, no solamente metía como factor predictivo la distancia a la jaula, sino que metía otro segundo factor predictivo. En este caso, una variable continua, una covariable, que era el tamaño del bicho. ¿Vale? Es decir, yo no tengo ninguna hipótesis vinculada al tamaño del bicho. Me da igual, pero sé que puede afectar mi medida de respuesta. Por tanto, lo voy a incluir en mi diseño para saber cuál es su contribución. ¿Vale? ¿Sí? Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es controlar esa varianza, esa variabilidad debido a la talla. Con lo cual, toda esa variabilidad, acuérdense que el término residual era un cajón desastre donde yo tengo toda la variabilidad no controlada de factores que yo desconozco. Entonces, si yo sé que la longitud es importante, estoy extrayendo ese saco de variabilidad debido a la longitud o al tamaño del bicho del término residual. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Aumento el poder del análisis. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo la variabilidad del término residual. ¿Sí? ¿No? Se lo voy a explicar aquí con la pizarrita para que lo vean. Ayer veíamos cómo funcionaba la ANOVA. ¿Qué es lo que hacía la ANOVA? Partía la variabilidad, ¿verdad? Hacía un cociente entre la variabilidad entre grupos frente a la variabilidad dentro de grupos. Y a la variabilidad dentro de grupos, ¿cómo lo denominamos? Término residual, ¿verdad? Es el término residual. Bien. Entonces, la variabilidad entre grupos es la variabilidad vinculada, ¿a qué? Al factor que yo estoy testeando. En este caso, por ejemplo, en el caso de este experimento, de este estudio, sería la distancia, ¿no? La distancia a la jaula. Y la variabilidad dentro es todo, o el término residual, es como una especie de saco grande que me incluye toda la variabilidad, en este caso, en ese perfil de ácidos grasos, no debido a la distancia, ¿vale? Me da igual. Y uno de estos posibles elementos o procesos que incluyen o que forman parte de este saco es, por ejemplo, el tamaño, ¿vale? El tamaño. Entonces, digamos que el tamaño es como un pequeño saquito dentro de este saco de variabilidad total, ¿vale? O de variabilidad residual. Entonces, si yo controlo esta variabilidad debido a tamaño, lo que estoy haciendo es extraerla del saco grande. Con lo cual, este saco se me va a hacer más pequeñito. O lo que es lo mismo, este término residual se me va a hacer más pequeñito. Con lo cual, este cociente, si yo hago esto más pequeñito, ¿qué es lo que va a ocurrir con este cociente? Se va a hacer más grande. O lo que es lo mismo, el f ratio se va a hacer más grande y, por tanto, tendré más probabilidades de detectar diferencias significativas. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, una ANCOVA, un análisis de la covarianza, no es ni más ni menos que eso. Es lo mismo que una ANOVA. Lo único que estoy metiendo, ¿dónde he dejado? No, lo he dejado por ahí. Aquí. Lo único que estoy considerando, alguna o varias variables continuas, ¿vale? Que sé que afectan a ese proceso que yo estoy midiendo, pero que quiero quitar su efecto. ¿Vale? ICO, por ejemplo, tú siempre tomas el tamaño, cuando haces el análisis de los contenidos de microplásticos, de las caballas o de todo, te encuentras caballas más grandes, caballas más pequeñas. Entonces, ella, por ejemplo, quiere ver cómo varía el contenido de microplásticos entre caballas de aguas oceánicas y de aguas costeras. O de aguas priscinas y aguas contaminadas. ¿Vale? Yo sé que voy a tener más microplásticos en las aguas contaminadas, ¿no? Pero, obviamente, el tamaño del bicho va a influenciar mucho. Porque cuanto más grande es el bicho, más cantidad va a tener. ¿No? Pero como ella tiene su hipótesis, no vinculada al tamaño del bicho, sino vinculada a esa... Es decir, si son aguas limpias o son aguas más sucias, pues considera el tamaño del bicho como una covariable. ¿Vale? Bájate, bájate. Que si no, no te... En el tema de los ácidos grasos, ¿tú pensas el pez? Sí. ¿Tienes el contenido con pez? ¿No eliminaría la capacidad de ácido graso que yo acumulo en mi tejido? Puede estar condicionado a lo cuán grande es el pez. Porque si un pez más grande es un pez más viejo. Y, por tanto, ha tenido más tiempo de acumular, ¿sabes? O de cambiar su perfil de ácido graso. Todo depende también del proceso, del mecanismo que estés midiendo. ¿Para que no tengas que meterlo? Sí. Tendrías que meterlo. ¿Vale? Sí, sí, claro. Pero bueno, ahí ya nos metemos en la... Es lo langostino. Es más graso, por lo tanto, más sabroso. Exactamente. Vale. Entendemos, entonces, que es una covariable, ¿verdad? Y que es una ancova. ¿Vale? Entonces, como les pongo yo aquí, es una forma de eliminar el ruido. ¿Vale? De ese saco de varianza gorda, hacerlo más pequeñito. Por tanto, si ese saco de varianza residual lo disminuyo, estoy aumentando el poder del análisis. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la posibilidad de detectar diferencias significativas. ¿Vale? Bien, en esta gráfica, que parece un poco complicada, pues simplemente lo que les pongo son los diferentes contextos, salidas, outputs de una ancova. ¿Vale? Fíjense. Vamos a analizar algunos casos. Aquí veo cuál es la respuesta. O sea, cómo mi variable de respuesta varía según X, perdón, según X, según mi covariable, para tres tratamientos. Imaginémonos tres dietas. La dieta azul, la roja y la verde. ¿Cómo interpreto yo esto? Pues muy fácil. Independientemente que esté en un valor bajo de X o en un valor alto, el valor de azul va a ser mayor que el de rojo y que va a ser mayor que el de verde. Ni más ni menos. Por tanto, no voy a tener una interacción significativa entre mi tratamiento y mi covariable. ¿Vale? Porque independientemente que esté en un valor bajo de X o en un valor alto de X, la diferencia de azul, azul siempre va a ser mayor que el de rojo y el de rojo va a ser siempre mayor que el de verde. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí, por ejemplo? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tendría una interacción significativa entre tratamiento y covariable. ¿Ven? Significativa. ¿Por qué? Porque cuando X es pequeña, azul es levemente superior a rojo y rojo es levemente superior a verde. Sin embargo, para un valor de X grande, azul es muy superior a rojo y rojo es muy superior a verde. En ese caso, ¿se me generaría un qué? Una interacción significativa entre la covariable y el tratamiento. ¿Sí? Así, fíjense este caso, muy parecido al anterior. Mi tratamiento no es... ¿Qué es lo que ocurre aquí? La interacción, tratamiento con la covariable no es significativa. ¿Por qué? Porque independientemente que esté en un valor bajo o en un valor alto de X, azul siempre mayor que rojo, rojo siempre mayor que verde. Entonces, todo lo que tienen aquí, si alguna vez ejecutan una ANCOVA, ¿de acuerdo? Que no es, vuelvo a repetir, más que un caso de modelo lineal, estas son todas las posibles salidas que yo puedo tener. Entonces, si algún día hacen una ANCOVA, podrían recordar, ah, cuando hice el curso, me dijeron aquellos posibles escenarios, y así de esa manera lo pueden interpretar. ¿Cuál sería significativo? El tratamiento es significativo. Azul es mayor que rojo y es mayor que verde. Pero fíjate que la diferencia de azul respecto de rojo y de rojo respecto de verde y de azul respecto de verde dependen de la X. Porque cuando X es bajo, aquí, azul es un poquito mayor que rojo y rojo es un poquito mayor que verde. Mientras que cuando X es muy alto, azul es bastante mayor que rojo y rojo es bastante mayor que verde. No, covariables sí. Tratamiento por covariables significativo. Ah, ah, vale, perdona, perdona. Claro, yo lo único que estoy analizando, perdona, es el tratamiento y la interacción con la covariable. Aquí simplemente estoy viendo el efecto global de la covariable. Lo importante es siempre, obviamente, el tratamiento y la interacción de tratamiento por lo que sería la covariable. ¿Por qué digo, por ejemplo, que la covariable aquí sí es significativa? Porque fíjate que el efecto de la covariable va a ser homogéneo para los diferentes tratamientos. ¿Vale? ¿Lo ves? Mientras que aquí la covariable posiblemente no sea significativa porque, fíjate que es muy variable. ¿De acuerdo? No se mantiene. Entonces, recalculando, ¿qué es el ANCOVA? Una ANOVA a la que yo le incluyo una variable predictora numérica, ¿ok? Para la cual no tengo a priori ningún tipo de hipótesis, pero que quiero controlar, ¿vale? Que quiero quitar del término residual toda su contribución para aumentar el poder del análisis. ¿De acuerdo? Y ya ejecutaremos en práctica una ANCOVA, que no es ni más ni menos que un caso concreto de modelo lineal. ¿Ok? Dime. ¿Qué es la ANOVA? A ver, el covariable, o sea, en vez de comer una covariable, ¿no se puede objetivizar una ANOVA2? O sea, ¿una ANOVA con dos variables? Sí, pero fíjate que ANOVA, eso cuando apliquemos en la función LMDR va a dar exactamente igual. Pero ANOVA, las variables predictoras tienen que ser categóricas. Y aquí X no es categórica, sino que es continua. ¿Vale? O sea, una covariable, por definición, es una variable predictora continua. Y ANOVA es una técnica, que lo explicamos ayer, yo creo que tú igual llegaste tarde. A ANOVA, las variables predictoras tienen que ser siempre categóricas, no continua. ¿Vale? Categórica es, ¿por qué te digo yo? El sexo, macho, hembra, el hábitat, roca, arena, cebadal. Eso es una variable categórica. ¿Vale? Bien. Hay otro tipo de análisis, que es el MANOVA. ¿Qué es el MANOVA? Multivariate Analysis of Variance. ¿Vale? ¿Cómo se ejecuta? Exactamente igual que un análisis de la varianza. ¿Vale? Lo único que ahora, en vez de tener, fíjense, aquí tengo mis tratamientos, mis factores, A y B. En vez de tener una variable, quiero analizar el efecto de estos tratamientos sobre un paquete, un conjunto de variables. La gente que trabaja en ecología, este tipo de cosas son el ABC de la vida. Es decir, yo aquí, por ejemplo, lo que puedo tener son el que un montón de especies y quiero ver, a nivel de comunidad, a nivel multivariante, cómo estos tratamientos, estos grupos, estos tratamientos experimentales, me afectan no ya a una única especie, sino a la globalidad de la especie. Es decir, es como buscar una respuesta a nivel global, una respuesta a nivel de comunidad. ¿Vale? Cuando trabajamos en ecología, generalmente, si yo trabajo con especies, todas las especies están medidas en las mismas unidades. Y un problema que puedo tener y que tendré que abordar cuando trabajo, por ejemplo, en física o trabajo en química, es si todas estas variables están medidas en diferentes unidades. En ese caso, lo primero que tendré que hacer es una estandarización. ¿De acuerdo? Como les digo, yo en el caso anterior podría hacer una ANOVA para cada variable, para cada especie, o para cada elemento que estoy midiendo, lo que yo quiera. Pero muchas veces, para reducir la complejidad del análisis y buscar una respuesta global, pues puedo hacer un análisis de la varianza multivariante. ¿Vale? Que, obviamente, va a partir la variabilidad, me va a permitir testar el efecto de interacciones, etc., etc. ¿Vale? En este sentido, se desarrolló hace tiempo una técnica que era el famoso PERMANOVA, que no es ni más ni menos que un análisis de la varianza multivariante, en el que la significancia de los f ratios se calculaba a través de permutaciones. ¿Vale? Yo, a lo largo del curso, perdón, a lo largo del curso, no les voy a enseñar el PERMANOVA. ¿Por qué no les voy a enseñar el PERMANOVA? No les voy a enseñar el PERMANOVA por la sencilla razón de que vamos a hacer una práctica en clase donde vamos a aplicar GLM, que es el core, el núcleo de este curso, multivariante. ¿Vale? Ya hay una serie de gente que han desarrollado técnicas de GLM multivariante. Es decir, que yo puedo buscar una respuesta global, una respuesta a nivel de comunidad, una respuesta a nivel, por ejemplo, de un perfil de ácidos grasos con un montón de ácidos, a nivel global, aplicando GLM. ¿Vale? Lo veremos en práctica. Bien, llevamos hora y media. ¿Vale? Hacemos una pequeña paradita y ya nos acabamos la parte de modelos lineales y ya a ver si trabajamos un poquito la parte práctica. Voy a ir a parar la grabación. ¡Vale! 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 Gracias.